En este despertar, pretendo que nadie se mueva Hijos de perra, verán que llevo el hip hop en las venas Ya lo verán, esto traerá, y usted me creerá No hace falta nada más, nada más Mi carnada, mi rapeada, una granada Encestada en tu cara, nada, impactada Sálgase del juego, usted no es bueno No hay ingenio, acá ya muy señor Serios, adía, poesía, mía, puta, muan, suan Sementan, bien hierve, bebe, me temen Miel, palabras que ladran, bendran, versos que pegan Tendrán, no hay escapatoria Tengo tu novia, todavía Una maldita demonía Diga, I don't stop you So fuck you I let you kill Porque ya pasaron los tiempos de los blue Y tampoco somos new Y lo sabes tú You Diga, I don't stop you So fuck you I let you kill Porque ya pasaron los tiempos de los blue Y tampoco somos new Y lo sabes tú You Sigo prisionero oculto Nunca mudo Hago lo que usted no pudo Sumo plantas de sal Te vete de aquí No tiene tanto flow Así que tranqui Del under el placer Rap de clase nace hack Que vengo amazing Very crazy Later No stop, nevermore My son Mindir y casa acróbata Surcan el manasía Pa matar como la droga Pa' impidar Este sebo neuronal Y en la cara le va a explotar Métricas malditas Esparcidas Metanfetamina Comprimidas La guarida del gero Ya no hay pero Pero yo no me desespero Simplemente voy y proseo en el juego Porque sé que puedo Porco, welcome, vuelvo Te desintegro Dejaremos los tuyos en cautiverio Usted nos ve yo Su música menos Yo contra tus 300 guerreros Contra tu género entero Y lo espero Diga, I don't stop you So fuck you I let you kill Porque ya pasaron los tiempos de los blue Y tampoco somos new Y lo sabes tú You Sigo Diga, I don't stop you So fuck you I let you kill Porque ya pasaron los tiempos de los blue Y tampoco somos new Y lo sabes tú You Y lo sabes tú Really nigga Gracias por ver el video.